El dictamen online El dictamen online Hola que tal, les saludo este sábado 16 de mayo del 2015 Esta es la información en el dictamen online Julio Saldaña Morán, candidato del PRD a la Diputación Federal por el Distrito 4 realizó una sesión de selfies con jóvenes boqueños en el Asta Bandera de Veracruz Allí aprovechó para hacer presente su iniciativa de impulsar a este sector desde el Congreso El candidato del Sol Azteca añadió que le preocupa que México ocupe el tercer lugar a nivel mundial con mayor población juvenil que no estudia ni trabaja con 7.337.520 jóvenes que se les conoce comúnmente como niñes La ciudadanía veracruzana tiene hasta el 21 de mayo para realizar trámites de reposición de credenciales de elector Esto por medio de una instancia administrativa Anterior lo informó Víctor Hernández Puga, vocal del INE del Distrito 12 de Veracruz quien explicó lo que no se puede hacer son trámites como cambio de domicilio Dijo que para tramitar la reposición de su credencial la persona deberá presentar acta de nacimiento original una identificación oficial con fotografía y que esté vigente Se han establecido reuniones encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar que la ciudadanía pueda acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto durante el primer domingo de junio cuando se elijan diputados federales dijo José Luis Cerdán, consejero del INE El representante del Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a la confianza ya que habrá seguridad mediante la coordinación de cuerpos estatales y federales ya que es importante la participación del electorado que definirá a los integrantes de la Cámara Baja Luego de señalar que mediante obras de teatro se promueve con éxito la participación ciudadana en este proceso electoral Leticia Bustos Jiménez, vocal de capacitación electoral y educación cívica del Distrito 12 del INE anunció que para el próximo 30 de mayo se realizará la caravana por la democracia en este puerto En conferencia de medio explicó que ese día van a salir a las calles con material promocional del Instituto Nacional Electoral para invitar a la gente a que salga a votar el próximo 7 de junio Luego de reprobar la actitud violenta de policías quienes a bordo de seis vehículos, dos blindados por la fuerza circularon por la caseta de peaje de la antigua personal de esa empresa dieron a conocer convenios vigentes donde precisan automotores de corporaciones exentas de cubrir la tarifa autorizada con el esquema denominado BSC como son Policía Federal, Armada de México, Ejército, Cruz Roja, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ángeles Verdes y Bomberos Osvaldo Cházaro Montalvo, presidente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas dijo que el país enfrenta una crisis en la comercialización de la leche debido a la caída de los precios internacionales destacó que de 5 mil dólares la comercialización se redujo a 2 mil 500 la tonelada del producto en polvo descremado que es la referencia para fijar los precios de la industria al productor primario Ante la escasez de obras apenas se están laborando constructores veracruzanos quienes reportan menos del 20% activo ya que no se están ejecutando obras de los tres niveles de gobierno apuntó Alfonso Arnaiz Vázquez, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz AC Delegación Veracruz pese a las circunstancias a nivel nacional existe confianza de que el sector se reactive principalmente en zonas donde se apuntalarán inversiones en el sector energético con una procesión que se llevó a cabo desde la macroplaza del malecón hacia la iglesia a la Catedral de la Asunción se celebró este sábado la llegada de los primeros 12 apóstoles franciscanos que llegaron a evangelizar tierras mexicanas en el año de 1523 mismos que fueron enviados por el papa de aquel entonces Adriano VI con la encomienda de instituir la iglesia católica El fray Everardo Popoca de la Orden de Franciscanos explicó que se celebran 491 años de la llegada de estos 12 apóstoles franciscanos Y en información nacional a menor de 13 años Alondra Díaz García fue entregada a su madre Dorotea García luego que se comprobara su parentesco mediante pruebas de ADN Alondra fue secuestrada por su padre en el 2007 quien la sustrajo de Texas y se la llevó a vivir a la zona metropolitana de Guadalajara El proceso de restitución inició el pasado 11 de mayo luego de que el padre de la menor determinó entregarla de manera voluntaria tras tenerla a su lado de manera ilegal La madrugada de hoy ambas llegaron al aeropuerto internacional de Guadalajara para tomar un vuelo que las llevó a la ciudad de Houston, Texas El secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza señaló que a pesar de la falla ocurrida en el lanzamiento del satélite Centenario el servicio está garantizado Para ello dijo está listo el satélite Morelos 3 para ser lanzado en el próximo 28 de octubre el cual estará instalado para dar servicio que nos permita comunicarnos indicó que se trata de un sector con riesgos pero que deben afrontarse ya que las ventajas del servicio son muchas El vicecoordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Marcelo Torres Cofigno se sumó a las voces que apoyan a Ricardo Anaya como el nuevo dirigente nacional del blanque azul En un comunicado Torres Cofigno aseguró que Acción Nacional es una institución política fuerte indispensable para la vida democrática de México por su probado compromiso con la ciudadanía El panista guahuilense dijo que el también coordinador de la bancada Ricardo Anaya cuenta con todos los méritos Y en información internacional al menos 48 personas entre ellas 9 menores murieron hoy en la provincia de Idlib en el noroeste de Siria por bombardeos de la aviación del régimen de Bachar Al-Assad según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos De acuerdo con la fuente, un ataque dirigido contra varias zonas de la localidad de Carf Wait al sureste de la ciudad de Idlib, capital homónima de la provincia causó la muerte de al menos 28 personas También hubo otro bombardeo contra un mercado de la población de Saraket al sureste de esa urbe con al menos 17 civiles fallecidos y un número indeterminado de heridos Alrededor de 80 mil personas, según la policía, desafiaron a la lluvia y participaron hoy en las fiestas para conmemorar el orgullo gay en Bruselas un festival que este año celebra su vigésima edición en la capital belga Uno de los platos fuertes del Belga en Pride fue el desfile de carrozas cada una de ellas decorada con uno de los colores del arco iris y al que asistieron representantes políticos Este día se rindió homenaje a los 20 años que cumplen las fiestas del orgullo gay en Bruselas a cargo del modista francés Jean-Paul Gouthière Un comando de fuerzas especiales estadounidenses mató en Siria a Abu Sayyad un relevante líder del Estado Islámico que controlaba las finanzas del grupo yihadista informó hoy el gobierno de Estados Unidos Durante la intervención, el dirigente del Estado Islámico perdió la vida mientras su esposa resultó detenida y puesta bajo custodia de las fuerzas estadounidenses en Irak país desde el que se lanzó la ofensiva militar Abu Sayyad estaba implicado en las operaciones militares del Estado Islámico Y en las finanzas, la deuda de las entidades federativas llegó a 510 mil millones de pesos al primer trimestre del año, lo que representó un monto equivalente a 2.9% del Producto Interno Bruto precisó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público De acuerdo con cifras de la dependencia, este porcentaje como proporción del PIB es el más bajo desde el 2012, ya que entre el 2013 y 2014 la equivalencia de los pasivos fue de 3.1% Y en el deporte internacional, el italiano Carlo Ancelotti defendió la labor del francés Zinedine Zidane al mando del Castilla El filial madridista, pese a ser uno de los candidatos a sucederle en el banquillo del Real Madrid si la directiva madridista decide reincidir su contrato a final de temporada Con el Castilla sin opciones de pelear por el ascenso a la 2ª División Española de Fútbol el trabajo de Zidane en el filial madridista está siendo cuestionado desde fuera del club Ancelotti defendió al principal candidato a heredar su banquillo Y en el deporte local, Crisanto Grajales cumplió su primera cita con la historia Consiguió un inédito quinto lugar para un mexicano en la Serie Mundial de Triatlón en la quinta fecha del serial y colocándose en el top 5 del ranking Pero el logro tiene algo más, porque el filo de Eugenio Shimal Domínguez remontó 41 posiciones, ya que cuando subió a la bicicleta estaba en el puesto 46 de la competencia Crisanto volverá en unos días más a México para tomar unos días de descanso y preparar la estrategia rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto Y a partir de ese sábado y hasta el 18 de mayo, más de 120 museos y centros culturales de la ciudad festejarán el Día Internacional de los Museos Este año se festeja a partir del lema Museos para una Sociedad Sostenible que enfatiza el rol del museo para sensibilizar sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora más solidaria y que utilice los recursos de una manera más respetuosa con los sistemas biológicos Y una descomunal planta solar que flota en el espacio y suministra energía a la tierra Esta imagen, escenario de un relato de la ciencia ficción de Isaac Asimov de 1941 es una realidad cada vez más cerca gracias al trabajo de un grupo de investigadores nipones El pasado marzo, un equipo de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y varias empresas niponas, entre ellas Mitsubishi Electric completó con éxito una prueba decisiva para responder a esta pregunta Los científicos lograron transformar 1.8 kilovatios de electricidad en ondas electromagnéticas transmitirlas y finalmente convertirlas de nuevo en energía eléctrica Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana domingo también hay noticias aquí en el Dictamen Online Yo lo espero el próximo lunes, que descanse